Está listo el periodista Roberto Olivera, se encuentra en Jutical, Paolancho, y él nos informa en torno a un plantón que realizaron los representantes del Citra, una en esta zona del país, así como también Roberto, usted nos informa de un paciente que se salió de la sala de COVID, bueno, sufría de depresión al parecer, pero sobre todo, él tenía miedo, porque en la sala estaban muriendo varias personas y esto, pues, le dio muchísimo temor. Roberto Olivera, adelante con usted. Así es, muy buenas tardes, Judit y amable creyente de Once Noticias Vespertino. El día de hoy se ha realizado un plantón por parte de integrantes del Citra, una, en donde ellos exigen se les respete sus derechos. Uno de ellos es el pago tanto de sueldos como también de los beneficios que aún no se les han cancelado. Escuchemos a un docente quien también es parte del Citra, una y trabaja por horas en este centro nororiental regional al turno de este departamento de Orochoa, José Rafael Matute. Escuchemos. Hasta el momento nos estamos en la deuda del pago de mayo y junio y estamos esperando a ver qué solución nos dan las autoridades mismas de la universidad. Además, tampoco les han recontratado, no se les ha asignado carga académica. Pues todavía, en este, para el segundo semestre no recibimos ningún contrato y estamos esperando también se nos brinde ese también, ese derecho. Pero sí, me estoy dando cuenta de algunas injusticias que se están dando en este momento de parte de las autoridades y pues para algunos compañeros que todavía no se les ha deuda el pago el mes de mayo y los compañeros también por hora que se les ha deuda también y los otros compañeros que están, ya son parte de la universidad que también se les ha deuda el mes de junio. Bueno, pues que tengan un poco de conciencia porque nosotros tenemos familia no solamente mi persona sino que también muchos compañeros que necesitan del pago de estos meses que se nos ha deuda y pues solicitar solicitar más que todo a las autoridades que se nos brinden la oportunidad de seguir impartiendo las clases ya sea por línea o esperando de que de que esto se restablezca pronto y pues solicitarles a ellos que nosotros también tenemos familia y pues estamos ahorita prácticamente en una calamidad doméstica. Bueno, esperemos de que este pronunciamiento llegue a oído de las autoridades correspondientes y se les dé respuesta a los integrantes de el Citra 1. en otro tipo de tema Judit como usted lo mencionó hoy en horas del mediodía un paciente se fugó de la sala de COVID-19 del hospital San Francisco de esta ciudad de Juticalpa esta persona al parecer tenía una crisis nerviosa y también depresión debido a que como todos lo sabemos en estas salas pues no se permite el ingreso de familiares y eso afectó su estado de ánimo no sé si tenemos audio compañeros para que escuchemos un poco de lo que pasó en el portón de lo que pasó en el portón del hospital San Francisco en donde esta persona se habría escapado porque nos imaginamos de que la crisis nerviosa y también causa depresión tanto en los pacientes como también el personal médico que en esa sala atienden y también la enfermería ver morir a personas porque en los últimos días por lo menos han muerto cinco personas en la sala de COVID-19 del hospital San Francisco y no es para menos esta situación podría causar depresión podría causar crisis nerviosa y esto causó que este paciente se saliera de la sala y saliera al portón y sus familiares determinaron llevarlo hacia donde es procedente del municipio de Concordia esta fue la situación que pasó a las afueras del hospital San Francisco y nosotros consultamos para ver qué era lo que estaba pasando ya que él aducía de que estaban matando a las personas dentro de la sala de COVID-19 pero no es así la persona tenía una crisis nerviosa y esto ocasionó de que saliera corriendo de la sala y se saliera del hospital y los familiares lo estaban esperando en el portón es la información Judith a esta hora de la tarde regreso con usted si no hay alguna consulta buenas tardes muy bien buenas tardes muchísimas gracias Roberto Oliveri informándonos desde el vasto departamento de Olaycho continuamos con más información y es que economistas califican como inaudito por que por la de la de la de la